El Fondo de Responsabilidad Social realizó este año un primer encuentro con los canales públicos para ofrecer una serie de contenidos que están actualmente en la programación de estas televisoras. Series como Fabrica sin Patrón, que es una serie que visibiliza cómo los trabajadores tomaron las riendas de empresas que estaban abandonadas por sus patronos. Tenemos otras series como La Pata en la Piel, que habla del trabajo de los campesinos. Tenemos una serie próxima a Estenar que se llama Irreversible, donde de la voz de los venezolanos escuchamos el sentimiento que tienen las personas por el presidente, por nuestro presidente eterno Hugo Chávez. Tenemos una serie también próxima a Estenar que se llama Semilla Urbana, donde fomentamos y damos a conocer el trabajo de la agricultura urbana, que en el sesgo que tenemos comunicacional al que hemos sido impuestos, uno piensa que la agricultura urbana es un tema de balcón y tiene un tema trascendental importante. Tenemos otras series como Alma Nuestra, que es una serie también que estamos próximos a estrenar, donde hacemos un trabajo bien importante de rescate de lo que es el alma llanera y el joropo. Incontables contenidos, que de verdad vale la pena, algunos como dije ya al aire, otros próximos a estrenar, también tenemos un apoyo importante que comenzó la gerencia, que es la producción audiovisual desde este espacio. La gerencia de fomento venía solamente haciendo un trabajo de análisis y evaluación a los productores y nosotros estamos haciendo un acercamiento más profundo con ellos a través de la producción delegada. Esto significa que cada productor que recibe un financiamiento de la gerencia tiene un acompañamiento constante de parte de productores delegados de la gerencia. Esto primero para afianzar el compromiso que tenemos nosotros como institución, que no solamente da unos recursos, sino que garantiza la buena ejecución de los mismos y por supuesto el resultado final, que es lo importante en este caso, que es tener un contenido que se visibilice y se fomenta a través de nuestros canales.